Te veo caminar por aquel tejado Sos un gran equilibrista Y tu andar es elegante Ese es tu talento Me venís a visitar Pero hoy no puedo verte, no estoy lista Estuve una semana muy mal Muy pero muy mal Y no soy pesimista Pero algo pasó Desde que volé Dentro de una caja Por una autopista Creo Creo que volé Hasta un lugar donde no sé quién Sacó algo de mí Y ahora estoy aquí temblando Sin saber Por una autopista Te prometo Que voy a mejorar Y en unos días Te paso a buscar Para recorrer Juntos otra vez Los pastos Los pastos Y el cielo Pero algo pasó Pero algo pasó Por una autopista Por una autopista Te pase Y encima Que voy a mejorar